Un nuevo tipo de sociedad. Sí, vas a investigar. ¿Qué es? Ok. ¿Cuáles son las características? ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento de creación? De creación, ok. Y vas a hacer un ejemplo. O sea, vas a decir, yo, Sabrina Calderón, voy a crear esta empresa o esta sociedad, por estas razones se va a dedicar a esto y así me entiendes. ¿Tengo que buscar un ejemplo y nada más hacerlo personal o tengo yo que crear uno? Tú tienes que crear uno. Ok. Ahí sí entiendo. Ah, no, está bien, no, todo bien. Listo. Bueno, vamos a recordar que vimos la clase pasada. Igual, esta clase no va a ser muy extensa porque vas a tener que ser un deber, ok. Y mañana tienes que exponer. ¿Voy a tener que qué? Vas a tener que ser un deber y vas a tener que exponer ese deber. Ah, ya, mañana, ok. Con presentación. Ya. Ok. 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 Le digo, así rapidito, ¿qué es el deber? Vas a buscar los diferentes tipos de contratos mercantiles. Los diferentes contratos mercantiles, ¿así? Ajá. Ya. Son compra-venta, préstamo, prende, etcétera. Sí. Ya. Vas a dar una definición y vas a hacer un ejemplo. Ok. ¿Estamos claros? De definición y ejemplo, sí. De cada uno, ¿no? O uno general. No, pues de cada uno. Ok. Solo, solo para que no me queden dudas, porque si no, pues... No, no te preocupes. Ya. Ya. Estamos para solventar las dudas. Listo. Ok, listo. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Bueno, la semana pasada hablamos sobre las organizaciones del Estado. Es que era una palabra larga, jurisdiccional, creo que era. Sí, correcto. Organizaciones jurisdiccionales. Ya, entonces, hablábamos de los diferentes como poderes que hay dentro de ella. Era ejecutivo, legislativo, estaba electoral, transparencia, creo que ya esos eran todos. Repítelas. Judicial, ¿en orden o...? No, no, no. ¿Cómo te acuerdo? Entonces, era legislativo, judicial, electoral, el de transparencia y control social, creo que es así. Y ya uno lo mencioné ahorita. ¿En qué poder está el presidente? No, creo que lo mencioné todo. ¿Dónde? ¿En qué poder está el presidente? En el primero que viene a ser el poder ejecutivo. Ya, ese te fue todo eso. ¿A eso no me... Ah, ok. Bueno. En el ejecutivo. Muy bien. Ya. Háblame un poco sobre la teoría de Kelsen. ¿La teoría de quién? De Kelsen. ¿Y eso? La pirámide, la pirámide. Háblame de la pirámide. ¿Cuál es el objetivo de la pirámide? Dame un segundo. Ah, de la clase pasada creo que fue. Sí, 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 de la clase pasada. Ya. Bueno, básicamente el fin de este era que entre ellas no se contradigan. Algo así. Que entre cada como basecita no se contradigan. Y así. Basecita. Sí, entre cada... No, me entendiste y eso está bien. Sí. Ok. Ahora háblame de la teoría de división de poderes. ¿La división de poderes? ¿Cómo la división de poderes? ¿Cómo que cómo? Sí. Es que yo no tengo nada que diga división de poderes. ¿No te acuerdas que te dije de Montesquieu? Puede ser. Y se decía que la monarquía, que el reino puede juzgarse él mismo, crear una norma y administrar un estado, solo él. Ah, ok. Y que se debía dividir en tres. Legislativo, judicial y ejecutivo. Ajá. Ahí eran los tres primers. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Ya, sí, sí. Por el nombrecito del otro, no. Ok. ¿De qué hace el ejecutivo? Bueno, el ejecutivo básicamente se encarga de gestionar... Sin estimar, hablaba de los presupuestos. Se encarga de gestionar los presupuestos. No sé, como definición base. Y obviamente, quien estaba a cargo de esto era el presidente o, sin estimar, también los asambleístas. O algo así. No, tercer presidente. ¿Presidente quién más? Este... Vicepresidente. Muy bien, ¿qué más? Este... No sé a quién viene después de presidente, pero... Ministros. Ah, bueno, los ministros también. Y ya no sé más. ¿Legislativo? Esos. En el legislativo, este... Básicamente se crean las normas para que, pues, las personas las sigan. Y es... Todo sin estimar se encargaba la Asamblea Nacional. Muy bien. ¿Judicial? Este... En el Poder Judicial, este... Básicamente se encargaban de hacer cumplir... Estas normas, digamos, que estaba el Poder Legislativo. O hacer cumplir las normas, en general. ¿Y quién conforma? Estuvimos. Allá, el Poder Judicial, este... Forman, este... La Fiscalía, la Corte, que usted mencionaba que eran como órganos de ayuda para hacerlos públicos. Ok. Ok. Así me dice usted, yo noté lo que usted me dijo y estudié lo que me dijo. No, no, sí, te estoy diciendo que está bien. Ok. ¿Electoral? En el Poder Electoral, este... Se encarga de controlar la transparencia de... Pues, los votos, ya fue así. De las elecciones. Ya, pues. Pero no... Bueno, ya. Entonces, sí, básicamente. ¿Votos? ¿Pero de las elecciones? Ok. Las elecciones es el proceso. Ok, bien. Voto es la acción. Bueno, entonces, de esto se encargaba el CNE y también los tribunales provinciales. No estoy... Y si yo, por ejemplo, tengo la ligera sospecha de que un candidato no es apto para el puesto, ¿a dónde me debo dirigir? A reclamar esto. ¿El Poder Judicial? Ay, entonces, no sé, el Legislativo. O directamente ya con los... Al Poder Electoral, el Tribunal contenció su electoral. Ah, el de OPA. Ese te faltó. Pero ese no es el que estoy diciendo ahorita. Ese me dijiste el Tribunal Provincial. O Provinciales. El Tribunal Provincial es totalmente distinto. Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya, ya. Mi segundo. Ok. ¿Sí? No. Lo entendí. Sí, sí, sí. Transparencia y control social. En este de aquí se permite a los ciudadanos ser como, no sé, partícipes o observar que todo se está manejando de una manera también transparente y que no hay corrupción dentro de esta situación. Ajá. ¿Cuáles son los órganos que conforman el Consejo Ciudadano? Sí, Consejo de Participación Ciudadana. Ya, el Consejo de Participación Ciudadana. Ciudadana. La Contraloría, si no estoy mal. Y, este... Hay algo de los pueblos, como el poder de... Defensor del Pueblo. Eso. Ya. Superintendencia. Ya. Entonces, esa. ¿Cuál es la diferencia entre Defensoría Pública y Defensor del Pueblo? Bueno, en ese caso usted me puso como un ejemplo y me dijo que en este caso la Defensoría Pública sería como el, digamos, abogado en este caso que el Estado le da a usted. Y la Defensoría del Pueblo viene a ser como la persona que lo va a defender de manera particular. O sea, alguien que usted haya tenido ya aparte. Pues dentro como de este... O sea, sí. Si estás bien. Como el abogado de su lugar. O sea, del pueblo, güey, como dice la palabra. Creo que esa era la diferencia entre las dos. Sí, estás bien. Pero en la Defensoría del Pueblo, yo te ponía un ejemplo. Si mal no me acuerdo, no recuerdo. Y tú decías que el Defensor del Pueblo defiende a un cierto grupo de personas. Ah, exacto. Sí. Que el Estado vulnera los derechos de esas personas. Ajá. Sí, no puedo, yo puedo lograr algo y mi Defensor del Pueblo decirle, vea, sáqueme esta pensión de alimentos, o sea, no. 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 ¿Ok? Ok. ¿Qué más vimos? Hablábamos de los tipos de personas, que era la persona natural en la que encajaba a todos como ciudadanos, a todas las personas, individuos normales. Y la jurídica, que hablaba de que son personas ficticias, o las empresas, básicamente. Muy bien. No estaba muy difícil. Muy bien, muy bien. Capacidad. Bueno, la capacidad hablaba de la aptitud legal que tiene una persona para poder cumplir con sus derechos, o tener los derechos. Ok. ¿Y qué es la aptitud? La capacidad. El, el... Ay, es que usted se me explicó, Fran, como... Es que como tal, viene a ser como las capacidades, pero... En ese sentido de que... Algo que tú puedes hacer, algo que tú dominas. Sí. ¿Qué te puedo decir que son las destrezas físicas, mentales, que tiene una persona para adquirir sus derechos? ¿Qué tipos de capacidades hay? Exacto. Bueno, esto, la de goce y ejercicio, si no estoy mal. Ya, entonces, la de ejercicio, básicamente hablaba como el... Cómo ejecutar el derecho, y el goce es tener el derecho. Sí. Un ejemplo que no haya puesto yo. ¿De qué? De esta capacidad. ¿De la de ejercicio? De las dos. Una capacidad de goce, por ejemplo. ¿Te acuerdas del ejemplo que puse? Ya, no. No. Te pongo el ejemplo para que recuerdes. Ajá. Ok. Paolo Brijalva tiene 14 años. ¿Me puedo casar? Ya, ok. No. Pero tengo mi derecho, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. Sí, pero no puedo ejecutarlo. No puedo hacerlo, ajá. Paolo Brijalva tiene 18 años. ¿Se puede casar? Sí. Ya puede ejecutar mi derecho. Mi capacidad de ejercicio. Exacto. A ver. Ahora otro. Hazlo tú, pues. Otro ejemplo parecido. Sabrina tiene 16 años. ¿Puede manejar? Ah, bueno, eso está fácil. ¿Sí? Pero. ¿Qué? Es que cuando usted va y se pone licencia y le dicen como que puede conducir sí, pero con un permiso, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido de si eres menor de edad, tú puedes bajo un permiso especial. No deberías, pero hay un permiso. O sea, lógicamente no es un permiso. Lo que dicen es una garantía. Ponen garantía tu carro, tu casa, el carro de tu papá, el carro de tu papá. Ajá. Ya, entonces. Olvidemos de este permiso que dices, ¿sí? Ok. Porque no he conocido hasta ahorita a una persona que haga eso, la verdad. Bueno, yo sí. Pero está bien. El punto es que en ese sentido tampoco, porque todavía es menor de edad. Pero tienes tu derecho a sacar tu licencia. Sí, exacto. Pero igual tiene que acotar como esta norma, ¿no? De que necesitas tener una mayoría de edad para tú realizar ciertas actividades o conseguir ciertos permisos. Muy bien. ¿Y cuándo puedes ejecutar el derecho a una licencia de conducir? Cuando ya eres mayor de edad, a partir de los 18 años. Muy bien. Otro ejemplo. Ay, no, qué chafa. ¿Cómo que qué chafa? Yo te doy el ejemplo y... Es que eso está muy fácil, es muy cierto. Es que son cosas... Piezas, sí, fácil. Cosas fáciles, por ejemplo. También no sé si entra en este caso como el que no puedes entrar a una discoteca si eres menor de edad. ¿No cuenta? ¿No es un derecho? ¿Divertirse? Ok. ¿Derecho a qué? A ver, ¿a qué es derecho entrar a una discoteca? No sé, divertirse. Otro. ¿Tienes otro ejemplo? Ay. A ver, es que en ese sentido... A ver, para yo poder comprar algo en el sentido de quiero una casa, ¿también necesito ser mayor de edad? O sea, como una pregunta de aquí, solo quiero saber. No, solo quiero saber. Si quieres, necesitas ser mayor de edad para comprar una casa. Para poder comprar... Ajá. Depende. ¿De qué? Si sacas un préstamo. Necesitas ser mayor de edad. Entonces, si en ese caso también entra como ejemplo el caso de los préstamos. ¿Es un derecho o algo así? El derecho a un préstamo. No sé, tener esa ayuda. Sí, pero es que sí, a ver, si eres menor de edad, no puedes firmar tú. No puedes. Ajá. Tienes que firmar un tercero por el tiempo. Ya, pero no, es la idea. Ya. Entonces, así no. ¿Cuál es tu idea? No escucho tu ejemplo. No sé si me estás preguntando por asesoría jurídica o... No, no. No, no. Son tus ideas que te vienen a la mente. Sí, también. O sea, como ejemplo tomándolo de casarse o sacar la licencia y esas cosas. A ver, ¿cuál era tu ejemplo? Ser mayor de edad. Verás, te pongo otro ejemplo. A ver. Yo tengo 12 años. Padece mi abuelito. Me deja una herencia. Ok. Pero me dice... Me deja con una condición. Si Paolo deja convertirse en abogado, se le dará la herencia. La herencia. Sí. Ok. Entonces, yo tengo mi derecho a la herencia. Pero no puedo recibirla, tenía 12 años. Tengo que graduarme como abogado para poder recibirla. Ya. Y tengo la capacidad de ejercicio y de goce. Ajá. 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 Ya, a ver. Ya. Un ejemplo. Ajá. Es que está difícil. Piensa en, no sé, lo más... Pensa en lo más simple y no tiene nada que ver. Ajá. Nada coincide con la situación. Ay, no sé. Ay, no sé. De verdad, no sé. Son los únicos que se vienen a la cabeza. Como en comprar un préstamo. Ajá. A disfrutar. Ajá. 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 mars LED. Paolo Grijalva. Así que va a dar el mismo ejemplo No, yo nunca te dije que soy menor de edad Ya, Lucito, lo suposieron Entonces Entonces, díme un ejemplo Para poder continuar Ay Pero es que ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Estoy buscando, Virgi, no sé Para comprar esa banca de ahí, no sé Pablo Grijalva quiere comprarse una banca Necesita dinero Una mayor de edad Una mayoría de edad Ay, es que por eso sí se puede Pero ponte en esa banca Piensa en esa banca Si yo no pago en efectivo Yo pago en crédito Desde crédito O sea Siendo menor de edad No la puede tener O sea Sí O sea, sí es un ejemplo también Pero no lo di yo Así que no Cuenta Ay, no sé Está muy difícil su pregunta Pregunta de examen Todos los fáciles de alstío Fáciles Dice Sí Ok Pregunta de examen Es de eso Ya está bien Vamos Continuemos ¿Qué más vimos? Hablamos Aparte de las capacidades De las incapacidades Que era Absoluta y relativa Es la incapacidad La falta de aptitud De las personas Para poder adquirir un derecho Como dice el otro Pero en plan Falta de aptitud En la otra Pues sí hay aptitud Ok Parece perfecto La incapacidad es lo mismo que discapacidad Este No, no es lo mismo Ya Ya Hasta ahí nomás Déjame Correcto Contigo Ya, no, no es lo mismo Bueno, entonces La Incapacidad Absoluta Hablaba como De personas En este caso Fíjate un ejemplo Como de las personas Cerdomudas Que no se pueden dar a entender Y necesitan De un tercero Ok No era ejemplo Primero Bueno, pero Bueno, se refería Básicamente a las personas Cerdomudas Que no podían ¿Quién más? Estudarse a entender A las personas Dementes Ok Las personas dementes Una más ¿Quién más es un Es un incapaz absoluto? Este Ahí entra el ejemplo De los Varones y mujeres Hablaba algo de Como De los impúberes Creo que decía Ya En este hablaba de Los Varones ¿Quiénes son impúberes? ¿Cómo? ¿Quiénes son impúberes? ¿Quiénes son impúberes? Es que Explicar Como los varones Creo que decían Menores de 14 Y mujeres Menores de 12 Algo así Muy bien Así Esa era la respuesta Que tenía Sí Ya Ok Y después Hablaba de la Incapacidad Relativa En este caso Hablaba de los Este Alcohólicos De los Sí hablaba de eso Sí, sí Es que me mira a los ojos Entonces voy a decir que no 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 estoy mirando a los ojos Bueno, miro para arriba Entonces hablaba de Los Bebedores De los Toxicómanos Creo que decía Por no decir Los adictos al lado Ya Entonces Lo dijiste O sea Por no decir A esto O sea Estoy usando palabras Más Normales Este Hablaba también De los Quebrados Y de los Insolventes Entonces ahí Me dio a entender Que los quebrados Vienen a ser Las personas Naturales Y los Insolventes Las personas Jurídicas Al revés Pero usted me dijo Eso No Ya voy a subir La grabación Y la vas a ver Pero yo tengo aquí Anotado también Y yo estudié eso Quebrados Personas Jurídicas Insolventes Personas Naturales Bueno Ya, pero bueno Básicamente hablábamos De eso Y también ahí Hablaba de los Púberes Ya Era algo como De Los Varones Mayores De 14 Pero menores De 18 Y Y las mujeres Ay, es que en ese sentido Usted habló de Que Somos más maduras Que ustedes ¿Qué? ¿Qué? Entonces Vendría Bueno, deben hacer lo mismo Como decía En los Impobres Serían las Mujeres Este Mayores De 12 Pero Menores De 18 ¿Ya? ¿Sí está bien? ¿No? Sí, sí está muy bien Muy bien No sé Si estoy Estoy diciendo Que captes Mis ideas O tú estás estudiando O son de las dos Formas No, de las dos Muy bien Me alegro mucho Si Si estamos Captando La idea Sí Vamos Con Un nuevo tema Vamos Vamos ya A la introducción Del derecho Sí ¿Qué se te viene A la mente Cuando Escuchas Derecho Mercantil? ¿Nos vamos No sé Como un derecho Más Sobre Una empresa Algo así Puede ser Sí Vamos a ver Que el derecho Mercantil Es Por ejemplo Para ser un poco Más Entendibles Es la mamá Sí Derecho mercantil Es la mamá Y el derecho Empresarial El derecho Societario El elígito ¿Ya? Sí En el derecho Mercantil Hay muchas Ramos Sí Derecho Societario Hay también Existe El El derecho Del consumidor Existe Propiedad Interlectual Etcétera Sí El derecho Mercantil Pero Más Una definición Más Como general Y primero Vamos a decir Que es un derecho Privado Ok Sí ¿Por qué? ¿Por qué es privado? Porque es la relación Comerciante O comercial Entre Sabrina Y Paola Sí No interviene Ningún Ente estatal Si no Solo somos Tú y yo Ese es Un derecho Privado Cuando no interviene En la negociación Un ente estatal O sea Una institución Del estado Ok Eso se refiere Cuando digo Derecho privado Bueno Como todos los derechos Es un conjunto De normas Sí Y este conjunto De normas ¿Qué regula? Las actividades Comerciales Sí Es decir Por ejemplo Si Sabrina Le quiere vender A Paolo Un carro Un O sea Un Sanremo Sí Un carro viejito En 20 mil dólares Y Paolo Como es Un mudo Va y dice Bueno Sabrina No sabes Qué hace Ferrari Qué lindo Tómalos 20 mil dólares Sí Después de eso Paolo llega a la casa Y comenta esto Con su familia Dice No seas mudo ¿Cómo va a dar Si ese carro Vale unos 3 mil No más Paolo se da cuenta Y presenta Una demanda ¿Sí? ¿Por qué? Por el justo precio ¿Ya? Ok Puede presentarse Por eso Porque En las matrículas De los vehículos Siempre está El avalúo comercial Sí De eso Tú te puedes subir 2 mil 3 mil dólares Máximo Sí No se puede subir más Yo puedo presentar Mi demanda Ahí Entra el derecho Mercantil En el momento En regular La actividad comercial Entre tú y yo Que fue fallida Ah Ok Ya ¿Sí? En el derecho Mercantil Siempre va a existir Una finalidad Y la finalidad Es de lucro Es decir De generar ganancias De generar utilidades Ya ¿Está entendido? Sí Vamos a hablar Un poco De la historia Sí En el código De Amurabi Dos mil años Antes de Cristo En este código Lo que hizo Que se recoge Según Historiadores Son las primeras Prácticas Comerciales Sí El trueque Más o menos Ok El famoso trueque ¿Has escuchado El código civil? Algo Sí ¿Sabes lo que es? O sea Yo te digo ¿Qué es código civil? Tú me puedes decir Es una ley Sí De correcto En el código civil Es creado En Roma Ok Sí El código civil También es un derecho Privado Sí ¿Qué es lo que Busca O lo que hay Es las relaciones Entre las personas Sí En el código civil Encontramos Los tipos de personas Quienes son ecuatorianos Quienes son extranjeros Qué es un domicilio O sea La relación Entre personas Sí El matrimonio También se encuentra El divorcio Sí Las relaciones Interpersonales En ese tiempo En Roma Cuando Se estaba creando O ya se creó El código civil Al derecho mercantil Al derecho del comercio Lo dejan en un segundo plano Decían Que Que estas actividades Económicas Solo las realizaban Los esclavos O con esclavos Sí Entonces Lo dejan En un segundo plano El código de comercio Sí Es El libro O la ley Del derecho mercantil Si tú tienes alguna duda Con tu actividad comercial Debes ir Al código de comercio Sí En la revolución francesa Nace el primer Código de comercio Sí Unificando Las costumbres Y la utilidad Sí Es decir Unificando El trueque Sí Que es una costumbre Y unificando el uso Es decir ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí Como todo en el derecho Debemos siempre Pensar ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿O de dónde nace el derecho? En este caso En el derecho mercantil También tienes un nacimiento Existe la fuente formal Y la fuente no formal En la fuente formal está la ley Es decir El código de comercio Y está la jurisprudencia ¿Qué era la jurisprudencia? ¿Me recuerdas? Diablos Si no estoy mal Hablaba algo sobre Sancionar Sí, ¿no? Sentencia Ah, ok Sí, es la sentencia Son las decisiones De los jueces Esa es la jurisprudencia Sentencia Ok Y en las fuentes No formales Se encuentra la costumbre Sí Este para mí Esta fuente Es La más importante De todos ¿Por qué? Porque la actividad comercial Es una costumbre Del ser humano El ser comerciante Lo tenemos Sí Para poder sobrevivir El ser humano Ha sobrevivido Siendo comerciante Existiendo actividades De comercio Y siempre nació Por la costumbre Del ser humano La doctrina ¿Qué era la doctrina? ¿Se me estimó Ese era el libro? Sí, correcto Sí, nace De los libros De las teorías Del derecho mercantil Y la tercera fuente No formal Son las normas De regulación De una empresa O de sus contratistas Las normas De regulación De una empresa Por ejemplo Lleva Más adelante Vamos a entender Vamos a saber Que las empresas Siempre van a necesitar De un estatuto Para la creación Ese estatuto Es la norma De regulación De una empresa Sí Y en esa También se encuentra La de sus contratistas Es decir Para quienes trabajan Ok Si tienes alguna pregunta La haces no más Está bien Las características ¿Cuáles son las características De este derecho mercantil? Primero Es un derecho profesional ¿Por qué es profesional? ¿Por qué tú eres Quieres convertirte En profesional? ¿O qué tú opinas De la palabra profesional? ¿Quién es un profesional? ¿Quién es un profesional? ¿Una persona Que se prepara? Sí Ok ¿Qué más? No sé ¿Alguien que estudia No sé Como El mercado En el que quiere entrar? Sí También Un profesional Es una persona Experta O especialista En algo Ok Sí Porque por ejemplo Todos salimos Del colegio Siendo bachiseres Somos O sabemos Se trata Se trata En la mayoría De cosas Matemáticas Historia Física Pero Tú entras A un instituto Entras a una universidad Para especializarte O hacerte experto En un tema Y te conviertes En un profesional Por ejemplo Tú en unos años Te vas a graduar De tecnólogo En administración Vas a ser experta O vas a ser especialista En administración Yo Soy abogado Soy especialista Experto En leyes Leyes Sí Eso es Profesional Por eso es un derecho Profesional Porque es un derecho Especial Experto Específico En el comercio Ok Sí Y lógicamente Como te dije Derecho empresarial La mamá Derecho Empresarial Derecho mercantil La mamá Derecho empresarial El hijito Exacto Sí Entonces Son expertos Derecho de derechos De expertos En el comercio Y en las empresas Si tú quieres crear Una empresa Tienes que saber Que es derecho Mercantil Y que es derecho Empresarial Otra característica Es individualista Es decir Es un derecho Privado Son las relaciones Interpersonales Sí Estamos claros Sí Es Concedudinario ¿Sabes Que es Concedudinario? No Costumbre Ah Se basa en la costumbre Como te dije Es importantísimo Esto ¿Por qué? Porque Mientras el ser humano Sigue creciendo Y sigue evolucionando Sus pensamientos Y su actividad comercial Este derecho Debe ir A la par Sí Por ejemplo Antes No existía Ningún tipo De regulación Para los Food trucks Sí Y Arrasaron Los food trucks En su momento Por toda la ciudad Se volvió Con la costumbre Y Pero el derecho Mercantil Comenzaron a regular Cómo son los Fuerzos Cómo trabajan Y dónde pueden estar Sacando permisos Necesarios ¿Estamos claros? Sí Es progresivo O dinámico Sí Como te digo Este derecho Está en constante cambio ¿Por qué? Porque de repente Nace un nuevo negocio Una nueva forma De hacer dinero Y el derecho Entra regular ¿Sí? Ok Un ejemplo Que me puedas decir De si es dinámico O progresivo A meterse los ojos No Es que Es que son Pesos Pesos Difíciles No No son nada Difíciles Sí No Bueno Aquí te hablaba De si nace Un nuevo Emprendimiento Dice ¿Verdad? Una nueva empresa Una nueva Algo nuevo Algo nuevo No sé Qué tan nuevo Sea Pero Digamos Aquí no había Muchos Autocinemas No sé Si cuenta Ok Entonces No sé Si obviamente Para esto Necesitan Otro tipo De permisos Otro tipo De De Necesitan Un montón De cosas Para eso Para sacar Un autocinema Pues Primero Por la La Pero al menos Ahora Por la situación Claro Exacto Por la situación Te digo Se necesitan Nuevas Nuevas medidas De seguridad Cuéntate Sí ¿Estamos? Sí Vamos a continuar Vamos a hablar ahora Sobre los sujetos Del derecho Mercantil Sujetos Me quiero decir A quiénes son Las personas Que intervienen Ok ¿Sí? La primera persona Que interviene Va a ser una persona Natural Que tiene la capacidad Legal De hacer comercio Y que esto Se convierta En su ocupación Habitual Ok Ya usted dice Que empieza Por la persona Natural ¿Verdad? Son dos tipos De personas La primera Es la natural Sí Que se le denomina Comerciante Es importante Saber Que debe Convertirse En una Ocupación habitual Sí Porque si yo Cojo y Pongo en Facebook Que vendo mi celular No me conviene Comerciante Porque lo puse Una vez Claro Pero Si yo Tengo una tienda De celular Online Y vendo Ahí sí Esa es mi ocupación Habitual Ahí me considero yo Un comerciante Un comerciante Al ser constante Dentro de este Ambiente ¿Verdad? Exacto Ser constante Ok Después de eso Viene Otro tipo de persona Que ya son Las personas Jurídicas Extranjeras Que realizan Su actividad En el Ecuador ¿Sí? ¿Me hice entender? Más o menos Un ejemplo Sí O sea Sobreentiendo Que hablas De una empresa Digamos Que es creada X en Estados Unidos Y quiere Ahora crear Una sede acá Algo así Exacto Ya No sé McDonald's Cuenta Cuenta KFC KFC cuenta Muy bien Esas se denominan Empresas O sociedades Extranjeras Básicamente Ok Y Hay las personas Jurídicas Constituidas Con las leyes Mercantilas Estas Personas jurídicas Son constituidas En el Ecuador Con las leyes Del Ecuador Por ejemplo No creo Que O puede ser Que sí Solo con un ejemplo Que para Constituir Una Una sociedad Una empresa Por ejemplo Necesitas Ir a la Superintendencia De compañías A preguntar Y decirle ¿Sabe qué? Quiero que mi empresa Se dame Paolo jurídicos Y ellos dicen Cogen una computadora Y dicen No, ese nombre Ya hay Tienen que cambiar De nombre Y así Ok Esto es Ponte un requisito Para crear una empresa Ir a la super Y decirle A ver Quiero este nombre Y ellos dicen No, ya hay Ok Ok Esas Empresas Constituidas en el Ecuador Se denominan Empresas o sociedades Ok Concredos aquí Con Esas Normas Perdón ¿Qué? No seamos alta Pero sí Me siento ¿Segura? Sí, sí Ok Voy a hablarte De los principios ¿Sabes qué es un principio? No es del iniciador No Le doy una No sé No sé No sé si vienen a ser igual Como Es que no sé Tiene que ver Con los valores Ok El principio En derecho Es considerado A lo que Tiene que llegar La ley A lo que Tiene que apuntar Esa ley ¿Sí? Ok Por ejemplo Según nuestro código de comercio Nos basamos En el principio De libertad De actividad comercial Es decir Que todos Tenemos el derecho Y la libertad De iniciar Nuestra actividad comercial Siempre Teniendo en cuenta Que Deben estar Bajo la ley ¿Sí? Todos Podemos ser Nuestra actividad comercial A eso quiere apuntar La ley Y con este principio Seguramente Lo llegará ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí Correcto Vamos al siguiente principio De transparencia Sí Todos los procesos De una empresa Deben ser transparentes ¿Sí? No puedes ocultar Nada al Estado ¿Sí? Lógicamente Lo que son Recetas Formulaciones De productos Etcé Eso puedes ocultar Pero proceso Contabilidad Debes ser Transparente Equidad de género Es decir Que tú Tanto tú Como yo Como las personas Consideradas LGTBI Tienen La libertad De iniciar Su actividad comercial No pueden ser Discriminadas Ok Buena fe Es decir Que siempre tengan ¿Cómo te puedo explicar esto? Que siempre tengan Tiene que ver mucho Con la transparencia O sea Que siempre tengan Ese ánimo De De no dañar A nadie Con una actividad Comercial No dañar No dañar No dañar al Estado No pagando impuestos O ocultando Contabilidad O no dañar A otras personas Con esta actividad Comercial Mis entender Que sea legal Más o menos Y que esta empresa No vaya a dañar A terceras personas Exacto Ok Y siempre que actúes Con buena fe Como Ok O sea Si mis entender Estamos Sí Licitud De la actividad Comercial Es decir Que Yo no puedo Ponerme a Un patio De carros robados No No es cierto No Es un poco No sé cómo De llamarlo Exagerado El ejemplo Pero No es cierto No puedo Ponerme a Un patio De carros robados A ver Venga O sea Igual Al decir Licitud Se refiere A que sea Algo legal Legal Que sea legal Algo de manera legal O estás metiendo Igual Algo legal Sí Por ejemplo El Vender Sustancias Sujetas La fiscalización Sin droga No es legal No es Puede ser Que sea su Ocupación habitual Sí Nadie lo duda Pero no es legal Pero no es legal Ok Solidaridad La solidaridad Tiene que ver Con La responsabilidad ¿Sí? Por ejemplo Si Sabrina Y Paolo Se ponen En un restaurante Ok Y Somos socios ¿No es cierto? Sí Los dos Vamos a responder Por las cosas Que pasen En nuestra sociedad No es que solo Respondo yo O solo Respondes tú Sino los dos Sí Por ejemplo Si tenemos alguna multa Y nos toca pagar Nos toca pagar A los dos A los dos Ok Sí Eso se llama Responsabilidad Solidaria Solidaridad Ok Sí Que la sociedad Son de todo Más Siempre Ok Identidad ¿Qué pasó? Ya Ya Identidad cultural Sí Es decir Que nunca Podemos discriminar A nadie Por razones De género De sexo De De identidad Cultural No podemos Discriminar A nadie Y todos tenemos Los mismos derechos Ante la ley Sí Está claro Hasta aquí Sí Como un ejemplo En este sentido ¿Cuál es? Paola Orijalva Pertenece Al usuario Ah ok Entonces No por ser De 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 esa cultura Ajá Este Te van a Me van a negar Que yo Haga mi actividad Comercial Ok Sí ¿Estamos claros? Entendido ¿Seguro? Sí Está bastante claro Está súper claro Sí Los principios Más Tres 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 Gracias por ver el video